Hola amigas y amigos, estamos en BJ sin obstáculos, hoy estamos en la colonia Álamos, con nuestro coordinador vecinal Luis Flores. Como saben, tenemos que retirar todo el obstáculo en vía pública, que no permite el paso peatonal y obviamente la circulación vial. Pero también estamos yendo casa por casa para ofrecerle a los vecinos las alarmas y luminarias vecinales. Seguimos en esta jornada revisando todos los servicios urbanos, gracias a Luis y a su coordinación y a los años que lleva trabajando en Álamos, vamos a seguir recorriendo las calles para tener una mejor colonia, mejor calidad de vida. Seguimos en BJ sin obstáculos en la colonia Álamos.